Keli, muchísimas gracias por venir a Barcelona. Alba, te tengo buenas noticias. Fantástico, sí. Sí, Alba, hemos montado una operación y le hemos dado el nombre de Joker. No te puedo dar más información. Estamos a punto de atrapar al famoso asesino de la baraja. Se encuentra aquí en Barcelona. Estamos solo a minutos y horas de atraparlo. ¿Y sabes quién está trabajando con nosotros? El FBI, la Interpol, la Policía Nacional de España y la Federal de México. Alba, soy Keli. Han secuestrado a tu hijo Daniel. Lo único que han dejado es una carta de Joker. El FBI, la Interpol, la Policía Nacional de España y la Universidad de México.